Muy bien, pues vamos a dar comienzo con la sesión y empezamos dandoos un saludo y las buenas tardes a todos los que estáis detrás de las pantallas, escuchándonos, viéndonos y aprendiendo a través de esta sesión. Bueno, hemos querido organizar este webinar desde el Centro Universitario Villanueva y en concreto desde un máster que tiene el Centro Universitario Villanueva, un máster al que podéis inscribiros para el próximo curso si estáis interesados porque queda alguna plaza. Se llama Máster de Asesoramiento Educativo Familiar. Pues bien, Centro Universitario Villanueva y Máster de Asesoramiento Educativo Familiar han organizado este webinar tan interesante. Conducta suicida, detección y gestión desde el enfoque familiar y de la mediación. Y hoy, la verdad que tenemos un honor grande por tener con nosotros a dos invitados muy especiales. O sea, por un lado tenemos a José Miguel Cubillo. José Miguel está utilizando la cuenta de Yolanda Castañeda, por eso veréis ahí debajo el nombre escrito de otra forma. Pero José Miguel, primero de todo, que es un gran experto en el tema, un reconocido psicólogo y con una experiencia amplísima en el campo de la salud mental y de la mediación familiar. Pues nada, José Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Y también por otro lado tenemos a Carmen Sánchez Bernal. Si antes decíamos José Miguel psicólogo, bueno pues Carmen tiene una dilatadísima experiencia como psicopedagoga y es experta en problemas emocionales y de conducta en contextos familiares. y escolares porque trabaja en centros educativos desde hace muchos años. Total, que estamos muy agradecidos de contar con la presencia de ambos y por la experiencia que nos vais a transmitir. Muy agradecidos. Y paso la palabra a José Miguel precisamente que creo que es quien va a empezar la conversación. Aprovecho antes de... Aprovecho para contar dos cosas. En primer lugar, lo normal, lo normal para los que os vayáis conectando es que todos tengáis el micro apagado. Y esto es por dar un poco de orden, ¿no? Dejaremos 10 minutos de preguntas al finalizar la sesión. 10 minutos de preguntas y dices, ¿y qué hago para preguntar? Preguntar. Levantar la mano como acaba de hacer Belén. Solo que Belén las preguntas las vamos a dejar justo para el final, ¿vale? De forma que, oye, cuando llegue el turno de preguntas levantamos la mano y tendremos ahí 10 minutos o quizá algo más, pero justo al finalizar la sesión, ¿ok? Y otro de los asuntos es que la sesión tiene una duración de una hora. Digo, también esto es importante decirlo al inicio para que lo sepamos. Y sin más, paso la palabra a José Miguel. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Y a todos. Una cosa que, aunque has dicho, me gustaría insistir y es que algunos tienen problemas de conexión o no nos ven enteros o no nos oyen bien. Si uno se desconecta y vuelve a conectarse, habitualmente funciona. Sabemos que eso es pura informática. Oye, pues el tema del suicidio. El otro día preparábamos, Carmen y yo, la sesión y, claro, una de las cosas que veíamos era que la audiencia puede ser muy diversa. Habrá muchas personas que están interesadas para ayudar a otros en un caso hipotético desde que se presente. Estadísticamente, pues no será raro que haya alguien que haya vivido de una manera más o menos cercana la pérdida de un ser por suicidio. Y también cabe la posibilidad de que se conecte alguna persona que, a lo mejor, pues tenga pensamientos o ideación suicida. Y eso hay que tenerlo en cuenta en estas sesiones. Bueno, porque no es lo mismo hablar con una persona cara a cara, donde las cosas se enfocan y se gradúan en función de lo que necesita, a hablar de este tema a una audiencia amplia. Esto viene a cuento porque habréis observado, al menos los que viváis en España, que llevamos unos meses en los cuales se habla mucho más del suicidio que en años recientes y en años no tan recientes. El asunto de si ha habido un suicidio o cómo ha sido y demás es un tema que se trataba poco en los medios de comunicación. Y, sin embargo, llevamos, insisto, pues unos meses en los que se habla con frecuencia. Bueno, con la idea esta de que era un tema tabú, que más vale hablarlo, que tal. Yo pienso que hay, por un lado, pensando bien, una buena intención, porque alguien habrá leído, estudiado, o le habrán dicho que por el suicidio es bueno hablar de él, luego bantizaremos esto muchísimo, pero también no puedo evitar el pensar, con un carácter no tan benévolo, que hay una promoción del suicidio y que al hablar, como se está hablando últimamente en los medios de comunicación de masas, me parece que no es bueno. No es desañar que se promueva el suicidio en un contexto en el cual se promueve la eutanasia, el suicidio asistido y, digamos, todo accidente. Y, por lo tanto, eso es lo coherente, pues ya puestos, ¿no?, que se haga voluntariamente. Pero, en fin, ¿no? También pensemos que hay personas que lo hacen con su mejor intención pensando que sí se evita. Me gustaría comenzar esta intervención que vamos a hacer, pues va a ser dialogada, ¿no?, entre Carmen y yo. Y empezar solo por unas cifras, ¿no?, porque si es verdad que se oye que ha subido mucho los suicidios en España, voy a manejar cifras de suicidio en España, y en otros países del entorno mundial, algunos europeos, Japón y Canadá, Estados Unidos, ¿no? Es decir, americanos, hay no más de 190 países en el mundo, pues no podemos manejar todos, ¿no? Y supongo que la mayoría son de España. Y es verdad que en España hay algunas cifras que saltaron especialmente el año pasado, vamos, el 2022, en la cual, pues había una cifra récord de suicidios, según las proyecciones del último semestre, del primer semestre, ¿no? Si se cumplía en el segundo semestre del año del primer semestre, pues realmente íbamos a ser un año récord. Y con un singular aumento en edades tempranas. Es decir, en esos rangos de edad que están, pues, menores de 15 años, ¿no?, y entre los 15 y los 20, o los 15 y los 19, ¿no? Entonces eso también salta a los medios de comunicación, muchas veces sin un análisis adecuado estadístico. Entonces es muy bueno tener un poco algunas cifras en la cabeza para saber de qué estamos hablando, ¿no? Ya siento decir estas cifras de palabra, pero, en fin, por las características de la plataforma y todos los que somos y demás, pues ha quedado claro que si proyectábamos lo que teníamos preparado, pues entonces se perdían las caras y nos parecía que era mucho mejor el que veis esto el rato las caras, ¿no? Son, es decir, solo unas pocas cifras, pero sí es bueno si alguna puede ir tomando nota, ¿no?, para ver de qué estamos hablando, ¿no? Entonces empiezo por España. No voy a hablar de números absolutos, sino de tasas. Tasa de suicidio. ¿Qué es una tasa de suicidio? Pues es cuántos suicidios se producen, o cuántas muertes por suicidio se producen al año por cada 100.000 habitantes. Y esto nos permite comparar unos países con otros, ¿no? Los números absolutos no podemos compararlos. Así sí. Número de muertes por suicidio al año por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la media mundial? Digo, para empezar, ¿no?, con un dato que nos sirva, ¿no? Pues la media mundial, que la tengo por aquí anotada, es de 9,25 suicidios al año por cada 100.000 habitantes. Nos quedamos con esa cifra como comparativa. ¿Cómo estamos en España? Me voy a ir a los datos del 21. En el 21. Pues en el 21 estamos con 8,4. Frente al 9,25 del mundo, 8,4. Es decir, en España claramente hay menos suicidios que la media mundial. Lo cual, oye, pues es una buena noticia. En España también, como pasa en la inmensa mayoría de los países, excepto en Japón, se suicidan muchísimo más varones que mujeres. En España, en concreto, en el año 2021, estamos hablando así en números redondos de que por cada mujer que se suicida, se suicidan tres hombres. El 75% de los suicidios en España es de varones en el total. Luego veremos que también por edades cambia. Por no salirnos de España, es verdad que es una cifra alta, pero repasemos algunas cifras de referencia. Mira, el año 2020, que es un año raro, COVID y demás. El 21 también es raro, pero el 20 más. Pues 8,28. Voy a leer hacia abajo, 19, 18, 17, 16. 7,71, 7,49. 7,81. Hay obstinaciones. 7,63. Oye, sí, pero vamos aumentando. Pero en el 2014, 8,42. Es decir, más que en el 21. Es decir, no podemos comparar evidentemente la cifra de un año con la de otro porque tenemos oscilaciones divididas a múltiples causas. Es verdad que la tendencia es al aumento. Si ahora en vez de año en año me voy a cada 10 años, pues en 1960, 5,5. Aquí la diferencia es notable, ¿verdad? En el 71, porque la del 70 no sé por qué no está registrada en el INE. 4,3. La del 80, 4,4. Vemos que en esos años, siendo bajas, hay una estabilidad. 5,5 es un pico, pero el 71, 4,3. 4,4. Fijaos lo que pasa en el 90. 7,6. Es ahí donde se produce el cambio. ¿Cuál es la causa? No lo sé. Estos son datos estadísticos, además, cabe suponer cosas. Pero es ahí donde realmente damos un salto muy grande, ¿no? 7,6. Y desde ahí aumenta y varía en el 2008, 43. En el 2010, 6,85. Estamos rotando el 7. 6,89 en el 11, etc. Hasta la actual del 8,40. Eso es España. También antes de irnos de España, estos son suicidios. Entonces, una persona que atenta contra su vida y, digamos, consigue el objetivo, ¿no? Pero, ¿cuánto se mata en España? ¿Cuánto se asesina a otros? ¿No a mí? También para situarnos, ¿no? Pues, en España, en el año 2020, no tengo estadísticas de 21 ni de más recientes, se asesina a 0,64 personas por cada año y 100.000 habitantes. En España se asesina poco, digamos. Si leo años hacia abajo, 0,71, 0,62, 0,66, 0,63, 0,65, ahí estamos moviéndonos, ¿no? 0,6, 0,7. Y es verdad que cuando llegamos a tiempos más antiguos, en 1960, pues estamos en 1,2. Prácticamente el doble que ahora mismo, ¿no? Pero ya en el, bueno, tampoco vamos a ir tan lejos, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿no? Comparemos, vamos a ir a mismos datos, suicidios y asesinatos con otros países, ¿no? Por ejemplo, Finlandia, ¿no? País nórdico, desarrollado, ¿no? Si en España ahora estamos en 8,4 suicidios, ¿no? O con 8,28 en el año 2020, la estadística de Finlandia del año 20 es de 12,93. Es una diferencia muy notable. De 8,28 a 12,93. Pero es que encima el 2020 en Finlandia es un año bajo, porque si nos vamos leyendo cifras, 13,4, 14,45, 14,94, casi 15. Es decir, estamos hablando de que hay un 50% más de suicidios en Finlandia que en España. También es verdad que esto se debe sobre todo a los suicidios de varones, ¿no? Porque si en España por cada mujer hay tres varones que se suicidan, en Finlandia pues estamos hablando más bien de casi cuatro, ¿no? Entonces, sociedades desarrolladas, opulentas, todo cubierto, y sin embargo hay muchísimos más suicidios. Y asesinatos, uno puede pensar que en Finlandia a lo mejor se mata menos que en España, pues no. Lo que en España es 0,64 asesinatos por año, 10.000 habitantes, allí es 1,64. Estamos hablando de casi el triple, ¿no? Bueno, aprecio por la vida, digamos, ¿no? Japón, ¿no? El país de los ritos, los japoneses son capaces de hacerte un rito con la forma de atarte los cordones del zapato, ¿verdad? Todo es perfección, todo es respeto, todo es limpieza, no hay papeles por la calle, ¿no? Pero, claro, ¿cuál es la tasa de suicidios en Japón? Pues 12,93 en un año bajo como fue el 2020, porque a otros años vamos a 13,40, 14,45, 14,94, casi 15, ¿no? Estamos en, perdón, que me he saltado a Finlandia. En Japón estamos, números parecidos a Finlandia, 16 en el 2020, 15,40 en otros años, ha habido años de 20,5, ¿no? 20,5, en España hemos estado en el 8,4. Y, sin embargo, en Japón, si es verdad que se asesina menos, por lo menos los datos que tenemos, si en España estamos en 0,64, en Japón es 0,25. ¿Verdad? Es menos de la mitad. Reino Unido. En Reino Unido los suicidios están parecidos a los españoles. 8,2, 8,5, ahí estamos. Y, sin embargo, los asesinatos están como en el doble que los españoles, ¿no? Uno con uno, uno con dos. Italia, un país sociológicamente similar a España, ¿no? En muchos aspectos. Un país de base católica, mediterráneo, con alegría por la vida. Suicidios, menos que en España. 6,15 frente al 8,4. Y ahí nos movemos en Italia, ¿eh? 6, 6, 6, 6, 6 y pico. Asesinatos, también menos, a pesar de las pelis, la mafia, la drangueta, la tal. Pues 0,47, 0,52, un país muy seguro. Canadá, otro país tremendamente desarrollado, todo cubierto, todo tal. Suicidios, 10,70. Un año bajo, además, las estadísticas estas que tengo aquí son del 19. Si nos vamos al 17, 17, tenemos 11, 12, ¿no? Frente a las 8,6. Estamos hablando de un 50% más suicidios que en España. Y asesinatos, estamos en 1,97, 1,94. También muchos más asesinatos que en España, ¿no? Estados Unidos, nivel de suicidios más alto que Canadá. Estamos en 13, 14. Y asesinatos, por supuesto, muchísimos más, ¿no? Estados Unidos estamos en asesinatos de 6,5, 10 veces más que en España, para situarnos, ¿no? Me voy ya al último país como más cercano, ¿no? Nuestro, que es Portugal. Y en Portugal estamos en cifras similares un poquito más altas que las unas en todo, ¿no? Tanto en suicidios, que están en 9,15, 9,47, como en homicidios, que es 0,9, 0,8, ¿no? En fin, esto es por tener un panorama de qué estamos hablando, ¿no? Por cerrar las cifras, que sé que es un apartado un tanto tedioso, ¿no? Pero tenemos un pequeño marco, ¿no? ¿Qué pasa en España en los últimos años con algunas franjas de edad que son las que a lo mejor más nos pueden preocupar aquí, ¿no? En esta sesión que tenemos sobre el suicidio, ¿no? Pues, mirad, en España, en el año 2021, desde las últimas, estáis extremos desglosadas por edades, los menores de 15 años, su tasa de suicidio es de 0,21. Pero en el año 19, me estoy saltando el 20, esa tasa era del 0,10. Es decir, es más del doble, del 19 al 21, que eso ha hecho saltar muchísimas alarmas. Sin embargo, no basta con este dato, porque si nos vamos al 18, la tasa es del 0,19, o sea, casi 0,20. Y si nos vamos al 17, es del 0,17. Estamos dentro de las oscilaciones estadísticas que cabe esperar. Si vamos a la otra franja, que más nos puede preocupar, que es de 15 a 19 años, en el año 2021 es de 1,98. Mientras que en el 19, en 2019, era de 3,05. Es decir, aquí hemos bajado un 33%, ¿no?, de uno a otro. Que, oye, también estamos hablando de que el otro ha aumentado más, menos. Es decir, estas oscilaciones, no voy a dar ya más números, ¿no? Lo que nos tienen que hacer es, bueno, pues desconfiar a veces un poco de esas interpretaciones como alarmistas, o que es la excusa para hablar del suicidio, o lo que sea, ¿no? La estadística tiene estas fluctuaciones, hay una varianza de los datos, y hay que mirarla, pues, dentro de ese ruido de la medición que generan las cosas, ¿no? Bueno, dados todos estos datos, que es el marco en el que estamos, podemos decir que sí ha habido un aumento de suicidio respecto a estos años inmediatos. En algunas franjas se puede decir que espectacular, por los datos que he dicho, pero nos movemos dentro de las fluctuaciones normales, ¿no?, de suicidio. Dentro, en España, de una tendencia al alza, ¿no? Si hacemos un recorrido largo en los años, ¿no? Y eso es así, y es innegable, ¿no? Hay muchísimos más suicidios que hace 50 años, ¿no?, o 60 años. Las causas de esto no las sabemos. En estadística descriptiva y en inferencial, para que algo pueda ser la causa, necesitamos poder controlar las variables extrañas, y aquí lo que tenemos son, bueno, posibles correlaciones, desde correlaciones con ciclos económicos, a caída de la práctica religiosa, a inestabilidad del marco familiar, a las redes sociales, causas, 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 pues, pueden ser muchas. Ahora, ¿las podemos afirmar con certeza estadística? No. Sin embargo, hay algunos aspectos que pensamos o podemos intuimos cuyo efecto puede ser grande. Y sobre esto hablaremos más detenidamente. En fin, ya llevo hablando mucho rato. Bueno, a mí me gustaría, Carmen, si te parece oportuno, que pasásemos a aspectos mucho más aplicables, como, oye, ¿y qué hacer para prevenir todo esto en el ámbito escolar, familiar? Muchas gracias, José Miguel. Gracias, Antonio, por tu presentación. Y gracias a todos por esta acogida. La verdad es que estoy impresionada. Casi 100 personas estáis conectadas. Bueno, pues yo la primera pregunta que me hice, preparándolo con José Miguel, es por qué es tan importante estar preparado desde el punto de vista educativo, ¿no? Siempre el suicidio es una patología, bueno, suele venir a partir de unos trastornos, podemos pensar que vienen a través de unos trastornos mentales o unas patologías mayores, pero, ¿y por qué nos metemos en el punto de vista educativo, no? Nosotros, yo creo que es importantísimo, y lo hablábamos José Miguel y yo, que desde el punto de vista educativo tenemos que fijarnos en dos factores importantes, en dos puntos importantes, que es la detección y la prevención. No tanto en la intervención, que para eso es la intervención clínica, para eso tenemos a José Miguel, que luego nos dará una serie de líneas de actuación, estoy segura, de cómo podemos actuar desde el punto de vista de intervención psicológica, ¿no? Pero sí que es verdad que en la detección y en la intervención, en el ámbito educativo, tenemos un campo de acción impresionante, ¿no? Y con los datos que nos ha dado José Miguel en este rango de edad, que pasan muchas horas en el ámbito escolar, en el centro educativo, nuestros alumnos, hay un dato que a mí también me ha llamado muchísimo la atención, y es que entre los adolescentes, de 25 intentos de suicidio solo se ejecuta uno, pero hay 25 intentos de suicidio entre los adolescentes, ¿no? Son datos estadísticos que, bueno, son alarmantes y que ahí está nuestra función fundamental en cuanto a la prevención educativa, ¿no? Para detectar, ayer José Miguel me decía una cosa que me encantó y que lo voy a utilizar, ya lo siento, José Miguel, te lo voy a robar esa idea, que decía que a nuestros hijos les tenemos que enseñar, que les tenemos que educar a ser radares de estas situaciones tan peligrosas, ¿no? Estas situaciones que pueden, que, por supuesto, dañan la salud en el caso del suicidio, por supuesto, si se comete, pero también otros trastornos de la alimentación, ¿no? O otros trastornos que pueden perjudicar seriamente la salud, ¿no? Educar a nuestros hijos en ser radares de sus amigos, ¿no? Para percibir o para poder ser capaz de percibir esas situaciones un poco y pedir ayuda. Entonces, pensaba que realmente los que trabajamos en el ámbito educativo tenemos esa función de radar y tenemos la obligación de formarnos, la obligación de leer, de informarnos y formarnos para poder ser unos radares claros de detección de posibles señales de alarma, ¿no? Atender, yo creo que para detectar hay que atender, tenemos que ser, tener disponibilidad para nuestros alumnos o para los profesores, estoy hablando ahora mismo en el ámbito educativo, ¿no? Pero también los padres en el ámbito familiar tenemos que estar ahí, ¿no? Es una de las cosas más importantes, ¿no? Tenemos que ser capaces de desarrollar la escucha, ¿no? Esa escucha activa y no tener miedos. Una de las cosas que José Miguel y yo hablábamos el otro día es no tener miedo a hablar sobre el suicidio, no tener miedo a hablar sobre los miedos que tienen, no tener miedo a hablar de esas ideas que pueden tener, o no solo el suicidio, sino también las autolesiones, ¿no? Que sí que es verdad que es bastante más común entre nuestros adolescentes y entre nuestros niños ahora, ¿no? Esa huida del dolor a través del dolor físico para mitigar un poco ese sufrimiento, ¿no? Y luego entender, entender las distintas causas, los distintos factores, que luego yo creo que entraré un poco más adelante en ellos, ¿no? Esos factores que pueden predisponer o precipitar estas situaciones, ¿no? Y para entender yo creo que hay que formarse, hay que saber, hay que leer mucho, hay que saber sobre la etapa evolutiva de nuestros niños en los colegios o en nuestros propios hijos, hay que saber cuáles son las etapas más vulnerables, cuáles son los factores que precipitan estas situaciones, ¿no? Para poderles poner remedio, es muy importante esta formación. Y ya a nivel más de prevención, desde el punto de vista educativo, hay que, como decía, ¿no? Esa actitud de escucha abierta, ¿no? De comunicación abierta, de hablar sin miedos, de preguntar sin miedos. Ayer José Miguel me decía claramente, dice, hay que preguntar a las personas, ¿estás triste? Sí, sí, estoy triste. ¿Por qué estás triste? ¿Y qué te sugiere esa tristeza, no? Que piensas en la muerte y te dicen que sí, y piensas en ejecutar tú esa muerte tuya propia, ¿no? O piensas en hacerte daño a ti mismo porque quieres evitar ese dolor, ¿no? Ser con esa comunicación tan abierta, tan directa, que lejos del miedo que nos puede dar de darles una serie de ideas, porque muchas veces estamos como con ese miedo a, si empiezo esta conversación le estoy dando ideas, ¿no? No, al revés, yo creo que estamos dándole la oportunidad de explicarnos cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones, cuál es el origen de esa tristeza, y poderle dar lo que es más importante, ¿no? Unas técnicas de solución, o sea, darles técnicas de resolución de conflictos. Si no sabemos cuál es el conflicto que ellos tienen, ¿cómo le vamos a dar esa solución, no? Y también dotarles de herramientas para pedir ayuda, ¿no? Esa es una de las cosas que creo que es más importante que dotemos a nuestros alumnos y a nuestros hijos, dotarles de herramientas de pedir ayuda, para pedir ayuda. No pasa nada, nadie se va a escandalizar, nadie se va a asustar, todos hemos tenido, hemos pasado situaciones complicadas, pero hay que pedir ayuda cuando lo necesitamos, y para eso necesitan un entrenamiento. Si no les entrenamos a pedir ayuda, nunca lo van a pedir cuando realmente lo necesiten, ¿no? José Miguel, en esto creo que tú tienes una, unas técnicas, una manera de funcionar en tu gabinete que a lo mejor nos puedes ayudar también, ¿no? Bueno, no son mías, son universales, ¿no? Y es como decías, que el hablar directamente es el principal antídoto frente al suicidio. No hablar en público, ¿eh? Lo que decíamos en las televisiones, hablando de suicidios, publicando, comentando, pues no sé quién se ha suicidado, pues lo otro. Eso en general da ideas y es malo, ¿no? Y sin duda. Ahora, el que pueda preguntar a una persona en soledad lo que decías de ¿te gustaría quedarte dormido y mañana no despertarte? ¿Cuántas personas les pasa eso y no tiene ninguna ideación suicida? Esencialmente es que la vida a veces es dura, ¿no? Y una persona perfectamente equilibrada y amante de la vida y disfrutona y pensar, bueno, ya sí, pero morirse tampoco está tan mal, ¿no? Más aún si uno, pues, tiene amor por la vida eterna, ¿no? Y dices, oye, pues ya va siendo hora, ¿no? Es decir, que eso hay que distinguirlo. Solo que a veces cuando haces esta pregunta es el primer eslabón para ¿y te has planteado quitarte la vida? Entonces aquí entramos en los grados o el riesgo que hay. Y la regla es muy clara. A mayor planificación, mayor riesgo inminente. Una persona que sencillamente le viene a la cabeza, ojalá por la noche, ¿no? Pues me muera y ya no me suerte. Puede ser un indicio, pero al principio no hay ideación probablemente suicida, ¿no? Ahora, alguien que ya ha pensado en... Sí, pero es que vivo en tal piso. Y saltase... Es que tengo la duda de si hay altura suficiente. Claro, ahí ya estamos hablando de que una calibración, si se ha dado vueltas, hay un grado amplio. O he estado buscando en internet cuántas pastillas de tal serían necesarias para cuál, o cómo se cortan unas venas, o en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? A mayor planificación, mayor riesgo. No digamos ya si se han redactado algunas notas de despedida, ¿no? Cuando el riesgo empieza a ser apreciable, y no hace falta ahí, no sé, es que no sé si es un 4,5 o un 6,8. Lo que hay que hacer de entrada es llevar a esa persona a urgencias de un hospital. O sea, aquí hay que dejarse de historias. Oye, mira, ¿te vienes conmigo a un hospital? Entonces, aquí en Madrid, en general, diría que en España, los hospitales en urgencias funcionan muy bien para estos casos, ¿no? Donde se va a hacer una evaluación, si hace falta se va a quedar en observación esa noche, según el tipo de hospital, si hace falta ingresar una semana, si ingresa una semana, o según lo que sea, pues más tiempo, ¿no? Pero esto hay que atacarlo con decisión, ¿no? No con medias cintas. Oye, que vamos al hospital y que no hay nada realmente, pues fuera. Decía también Carmen que los impulsos suicidas se pueden ver a múltiples causas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Siempre hay una cuestión común, que es un sufrimiento interior, que es del que se quiere huir. Normalmente no se quiere la muerte por la muerte en sí misma, o sea, es porque quiero huir de un sufrimiento. Y el poder aislar, identificar y fraccionar cuáles son las fuentes de ese sufrimiento, también es importante. Pero vamos a ver que está a lo mejor, imaginemos, pues con un trastorno mixto, ¿no? De tipo ansioso-depresivo. Pues un pico de ansiedad es que realmente la vida se ve muy compleja y es que tengo miles de problemas y no puedo resolver ninguno. Y todo se ve como una bola que está en la cabeza, que presiona y sobre todo no se piensa con claridad. Entonces, el ayudar a hacer una lista de los problemas, algo tan simple como esto, ¿no? Venga, vamos allá. ¿Cuáles son los problemas? Número uno, ¿no? Este. Número dos, número tres. Es raro pasar de cinco problemas, ¿no? Lo que parecía que eran mil es raro. Con esta actitud de preguntar por los problemas, lo que estamos mostrando es comprensión. Habitualmente no ayuda al decir, no, aquí ya te sube la cabeza. O te cambio de tema. Oye, es que estoy pasando en guitarra. No, no, no. Oye, por cierto, ¿y al cine que iba a ser mañana? No, no cambies de tema. Presta atención. Atiende. Comprende. Lo que se dice, validar las emociones. No le dais la razón en que los problemas que tiene, pues no hay quien los resuelva. Pero sí darle la razón en que con esos problemas, tal y como él los percibe, pues uno se siente muy agobiado. Entonces, lo primero es mostrar comprensión. Eso siempre es lo primero. Muchas veces, lo segundo es llevarlo al hospital. O sea, que tampoco aquí andemos jugando a resolverlo a medias, sino que, oye, a la mínima se lleva, pero comprensión. No solo es el hablar, también es el observar, como decía Carmen, ¿no? Es decir, formas de encorvarse, de aislarse, la soledad, tipos de textos que uno puede encontrar. Aunque no sea una comunicación directa que te quiera decir algo, pero las palabras que utiliza, eso se ve más en las personas mayores que en los jovencitos, pero empieza a ver en su vocabulario mucho más la palabra muerte. No, este asunto está muerto. No, esto se ha acabado. Entonces, ojo con esos discursos que pueden estar lanzando mensajes de, a veces de SOS, ¿no? O veces que realmente eso es lo que invade su cabeza. Es decir, el tema de la muerte, desaparecer, ¿no? Factores protectores. Pues yo casi, si quieres, Carmen, te paso la palabra, ¿no? Para ver qué demás se puede proteger esto, ¿no? Pues mira, antes de pasar a los factores protectores, sí que quería, desde el punto de vista educativo, hablar de los factores también precipitantes. Has dicho con mucha razón que las causas no las conocemos a nivel estadístico, pero sí que hay una serie de factores sociales e individuales, que no voy a entrar porque eso es más clínico, tanto genéticos como, bueno, de otro tipo de trastornos asociados, pero sí que hay una serie de factores precipitantes que desde el punto de vista educativo, creo que es importante que conozcamos y que estemos alerta, ¿no? Que son, pues, por supuesto, situaciones de duelo, por muerte de alguien o por situaciones familiares complicadas, aislamiento social, falta de reconocimiento social, como son nuestros adolescentes y nuestros niños ahora que buscan el reconocimiento social a través de las redes sociales y si les falta eso, se sienten con una autoestima muy bajita, con una autopercepción totalmente distorsionada que puede ser un factor que precipite, ¿no? Esas ideas suicidas o esas autolesiones, ¿no? Que otros, ¿no? La falta de autocontrol emocional también, como yo me dedico a eso también, pues, otras dificultades de aprendizaje, dificultades a nivel académico, que yo siempre digo, ¿no? Que la autoestima de un niño y de un escolar, voy a hablar de escolares más que de niños y adolescentes, de un escolar está medida durante ocho horas al día, por lo menos por el rendimiento académico, ¿no? Entonces, qué importante es también tener en cuenta eso. Yo no digo que regalemos, por supuesto, las notas ni que regalemos una cosa que no merece, ¿no? Pero qué importante es para los profesores, los tutores, los asesores, las personas que estamos alrededor de una persona que tiene dificultades de aprendizaje, ¿no? También saber que puede ser un factor que precipite estas ideas de salida de una desesperación, ¿no? De un sufrimiento. Creo que eso es importante para poderle dar solución. ¿Por qué quiero hablar de estos factores precipitantes antes de los factores protectores? Porque conociendo esto, realmente podemos poner protección a estos factores, ¿no? A través de qué? Pues, por supuesto, darles técnicas de resolución de conflictos, darles personal de referencia, ¿no? Es muy importante, muy importante. Además, ayer, José Miguel, te voy a rebotar la pregunta porque me parece que la respuesta que me diste me gustó un montón, ¿no? José Miguel me decía ayer lo importante que es que esas personas que están sufriendo tanto tengan una persona de referencia, una persona de desayuda, ¿no? Entonces, yo le devolvía la pregunta y le decía, José Miguel, ¿y cómo desde el ámbito educativo, porque desde el ámbito familiar, por supuesto, los padres tienen que ser el referente de sus hijos y tienen que coger esas riendas, ¿no? Pero, ¿cómo desde el ámbito educativo no hacernos el superman, ¿no? No remangarnos, es decir, la solución está en nosotros e incluso no generar esas dependencias con el alumno que a veces la generamos por esa mala gestión, ¿no? De esa referencia. Ahora te paso para que me contestes a eso que me parece que es muy importante, ¿no? Y luego, a nivel de factor protector, es el apoyo familiar. Es fundamental formarnos los padres, formar a los padres y darles pautas y herramientas ante esta situación, ¿no? Yo, de verdad, que no quiero para nada y creo que no es el objetivo de este webinar generar miedo o ansiedad ante esto, sino que estemos preparados, ¿no? A situaciones que realmente nos podemos encontrar o en nuestra propia familia o los amigos de nuestros hijos, pero no para actuar con miedo, porque otra de las preguntas, José Miguel, así te lanzo dos. Una, la de los tutores no generar dependencias y la segunda, que también te hice el otro día, que me parece que es importante que lo aclaremos aquí, es cómo no caer en una sobreprotección por el miedo a estos datos, ¿no? Que estamos hablando hoy y por el miedo a no hacerlo bien y que ellos tengan, bueno, la gente que tengan esas ideas suicidas como padres para no caer en una sobreprotección. Sí, bueno, yo lo habías contestado, imagina, abundo en lo que has dicho, ¿no? Y es que en el ámbito escolar no podemos subir todos los problemas de la vida, eso hay que tenerlo claro y los hijos o los alumnos están unas horas al día y además solo unos días de la semana en nuestro entorno, ¿no? Y ni siquiera nosotros como personas individuales estamos todo el rato con ellos, no te están, pues coincidimos, ¿no? Un poco. Así que pretender en general sustituir a los padres es una mala idea. En términos generales, esto hay que informar a los padres y aquí no hay que guiarse por un falso sentido de la obligación del secreto. Como sabemos, el secreto o el silencio es una obligación moral. Lo que pasa es que tiene grados. Tenemos el secreto natural, el prometido, el secreto de oficio y el sigilo sacramental, ¿no? Que ya sabemos que el sigilo sacramental en el sacramento de la confesión o de la penitencia es un sigilo absoluto. O sea, nada puede contar de una confesión sacramental. El sigilo natural es aquella información que nos llega, ¿no? A mí es la vida misma, pero, hombre, por un sentido de apreciar y de valorar lo que es la intimidad de la persona, pues no podemos ir divulgando a tontas ni a locas, ¿no? Y los otros grados, pues, están intermedios. El prometido, oye, prométeme que lo te voy a contar no se va a contar a nadie. Te lo prometo. Pues uno tiene una obligación más grave que la de mero secreto natural y el secreto de oficio, pues, corresponde tradicionalmente, pues, a muchas profesiones que tienen conocimiento de la intimidad de las personas y que, por supuesto, tienen obligación grave de cuidar ese conocimiento. No obstante, tanto en el conocimiento natural como prometido como de oficio hay excepciones. Es decir, no es una obligación absoluta de guardar el secreto y una de las pocas que hay, pero esta es una de las pocas que hay, es cuando conoces, por ejemplo, en una tutoría o preocupación o asesoramiento que la persona con la que estás hablando está con ideación suicida. pues, es una falsa aleantad o un falso sentido moral del secreto el guardar ese secreto. Ahí como les he dado a los padres pero inmediatamente y además con conocimiento de esa persona. Oye, esto que me acabas de decir, se lo vamos a contar a tus padres y además vamos a llamar ahora mismo y es mejor que se lo cuentes tú pero si no se lo quieres contar tú yo delante de ti se lo voy a contar y además voy a decir que vengan a buscarte. Es así como hay que actuar. En España desde un punto de vista legal y por supuesto supra legal moral un psiquiatra un psicólogo que en la conducta tiene conocimiento de una ideación suicida tiene obligación grave de tomar las medidas adecuadas como es a veces oye, pues cancelar todas las demás citas y acompañar a esa persona a que sea evaluada en un centro sanitario por si hay que ingresarla. Igual pasa si hay otras circunstancias pero no vamos a entrar porque estamos en el asunto del suicidio. Es muy importante no malinterpretar la libertad y eso conecta con lo que decías antes Carmen de educar a nuestros propios hijos como radares como detectores de problemas en otros compañeros. Que no se confunda ese verdadero deber de lealtad de guardar secretos de guardar intimidad a las personas que es importante y que es grave con cuando tienes un conocimiento que por otro lado te excede y que también es grave a su vez lo sensato que es preguntar a tus padres oye me preocupa mi amiga tal porque es que anda diciendo o porque es que he visto que tiene unos cortes determinados o porque no come o por lo que sea entonces ponlo en conocimiento de tus padres no carguemos a los hijos con la obligación de resolver situaciones durante que les exceden pero hombre los padres ya podemos movernos y hablar con los padres por eso es tan importante que entre los padres haya redes de amistad verdadera la cual podemos hablar abiertamente pero mira me ha llegado esto de tal hija tuya ¿no? la información que tengo es esta ¿sabes? o sea que no hay más pero lo ponemos en marcha y lo mismo los tutores profesores etcétera ¿por qué están por ahí que sean los hijos los alumnos los radares porque ven más están más sumergidos en ese mundo y además les ayuda a prevenir sus propios problemas porque les educamos para que pidan ayuda entonces si estoy pidiendo ayuda para otros pues a lo mejor para mí también es directo no sé si era más o menos esto por donde ibas Carmen lo que querías decir exactamente es lo que quería y también la segunda pregunta que te hacía por cerrar un poco el tema antes de las preguntas yo creo es el tema de la sobreprotección ¿no? ¿cómo no caemos como padres con estos miedos con estos datos que nos has dado en no sobreproteger ¿no? sobre todo los miedos pueden venir más bien cuando un hijo pues realmente o bien se ha hecho algún tipo de lesiones o bien hemos visto que tiene una ideación suicida o bien incluso ha intentado quitarse la vida ¿no? y ha fracasado como bien has dicho de muchos intentos pues no la mayoría no tiene éxito sobre todo si no recuerdo malas estadísticas corrígeme Carmen eso pasa más en las mujeres ¿no? o sea los hombres en el sentido son más certeros ¿verdad? sí efectivamente pero por eso yo creo que es un dato importantísimo las de cuatro mujeres que lo intentan lo consigue un hombre o sea quiero decir cuatro intentos lo consigue una mujer y el hombre a la primera ¿no? bueno cuatro uno entonces me parece que eso es un dato importantísimo en las mujeres también ¿no? que las ideas suicidas son mayor es mayor en las mujeres sí aunque también o intento por lo menos muchas veces es eso que suele llamar con este término un poco de llamar a atención es decir lo que estoy pidiendo es ayuda no sé cómo pedirla y entonces me tomo unas pastillas y confío en que me vengan a rescatar y a veces se me va la mano o sea que a veces hay suicidios que si lo hacemos con propiedad y pudiéramos meternos ya lo conoceremos en la vida eterna pues no no ha sido suicidio ¿no? es decir ha sido un ha sido un error ¿no? o sea se me fue la mano yo no quería suicidarme realmente dicho esto ¿no? se me ha ido el hilo la verdad de lo que estaba la segunda pregunta ¿cuál era? la sobreprotección bueno claro porque imagínate que ha habido un hijo que ha estado ingresado por intentos y tal y una hija pero hay un montón en que sale de ese ingreso ¿no? ¿y ahora qué hacemos? pues es fundamental el tener esa referencia que decía antes Carmen es decir lo primero es tener canales de comunicación con personas que saben de mis problemas y a las que tengo disposición decía que el principal antídoto frente al suicidio es hablar de él pues el que haya personas a las cuales puedo acudir típicamente a mis padres pero también puede ser una determinada amiga ¿no? a la cual le puedo mandar un emoticono ¿no? algo que sea fácil rápido ¿no? un emoticono que es como un ayuda estoy pensando en esto eso se comparte mucho con otras cuestiones como puede ser para liberarse de diversos tipos de adicciones ¿no? pues tener no hace falta tener muchas ¿eh? dos tres cuatro personas ¿no? a las cuales poder acudir oye estoy empezando a pensar en esto pues mira lo primero mando un emoticono lo automatizo ¿no? mando un emoticono y esa persona me puede llamar o hago una llamada ya pero es que son las dos de la madrugada a mí me puedes escribir cuando quieras ¿no? ese tipo de mensajes ¿no? y son personas y son personas que saben justamente cómo reaccionar que no es quitar importancia ah tonterías hombre eso no, no para mí no son tonterías necesito sentirme comprendido reconocer los problemas graves como problemas graves problemas graves el problema grave hay que hacerlo como lo que es ¿no? entonces ya veremos cómo vamos solucionando y muy importante hacernos cargo de que detrás de cada ideación suicida hay siempre una desesperanza muchas veces además de una desesperanza hay temor y muchas veces también hay tristeza ¿no? o las tres emociones más ligadas a esto ¿no? pero ¿qué es la esperanza? la esperanza es que yo quiero conseguir un bien que no está presente que hay un esfuerzo hay que vencer las dificultades para conseguirlo pero la esperanza es que yo evalúo mis recursos y yo hago la conclusión de que no puedo no está a mi alcance y si no está a mi alcance y siento desesperanza entonces decae la fortaleza ante las dificultades de la vida la virtud cardinal que hay que cultivar para resistir se llama fortaleza ya sabemos que tiene otro aspecto ¿no? que es el de acometer el de emprender el aspecto más esencial de la fortaleza es el resistir pero la fortaleza como se explicaba también Joseph Kuiper se alimenta de un combustible que se llama esperanza y en el estado con ideas y no se decía la esperanza ¡puf! ha volado ¿cómo se alimenta la esperanza? con el gozo el gozo es la posesión del bien y la esperanza se alimenta a base de gozos grandes o sobre todo pequeños y ver que ante un pequeño esfuerzo para conseguir un determinado bien el lograrlo dice oye pues mira he podido tengo que subir 5.000 peldaños es verdad que he subido solo uno pero en vez de concentrarme en los 4.999 que me faltan concentro mi atención y ayudo a que otros se concentren en ese que sí he conseguido subir porque si me concentro en ese que he conseguido subir es muy fácil que comprenda y que sienta que puedo subir uno más y si he subido 2 ¿por qué no voy a poder subir 2 más? y ya sabemos ¿no? que esta regla de 2 elevado ¿no? a N enseguida crece mucho por eso para combatir y prevenir la desesperanza que al final está en la raíz de cualquier ideación suicida la clave está en pequeñas metas ayudar a lograrlas y ayudar a gozarlas es decir iluminar ¿por qué si no? cuando está metido en desesperanza está metido en temor está metido en tristeza cualquier logro enseguida se cubre con nubarrones ¿no? oye ¿que en esta asignatura has sacado un 8? sí pero en lengua en lengua 3 bueno ya pero vamos a disfrutar del 8 de música ¿no? oye que es que también hace falta la música en esta vida ¿no? bien oye estoy aquí extendiendo y ya está la pregunta está respondida creo José Miguel yo sí que quería también hacer un poco encapié en lo contrario ¿no? estamos hablando mucho de los padres que cuidamos o de los profesores o de los amigos que cuidamos de las personas que tienen esas ideas suicidas pero y de los hijos que tienen padres que han intentado esas ideas suicidas o sea el suicidio o que tienen esa desesperanza ¿no? los hijos tienden a ocultar porque el perder a su referente a su protector es muy es muy difícil ¿no? de aceptar entonces como desde el punto de vista educativo también tenemos y clínico tenemos que estar muy pendiente ¿no? de los hijos que su padre su referente ha pasado por esto ¿no? o incluso lo ha conseguido o sea que ha llegado a suicidarse o ha tenido distintos intentos eso es muy importante desde el punto de vista educativo yo creo que también estar alerta de estas situaciones que se dan y que suelen ocultarlo ¿no? no tanto los padres como los hijos porque hablar de una cosa así de los padres y yo así para terminar mi parte que si no no me voy a quedar tranquila volver a repetir que desde el punto de vista educativo estamos en la detección y en la prevención y es importante derivar a especialistas ¿no? nosotros no podemos remangarnos y solucionar un problema así tiene que haber un enfoque multidisciplinar en el suicidio que es importantísimo ¿no? hacer una triangulación tanto de desde el punto de vista educativo familiar y terapéutico y no no solo ser una de las patas de la mesa ¿no? no podemos tenemos que hacerlo todos juntos Carmen ¿puedo añadir una cosa porque has dicho tan interesante un segundo Antonio que es el caso en efecto no solo de un padre que se ha suicidado sino un hijo que se me ha suicidado ¿no? que habitualmente pues es más duro ¿no? porque como padre es casi imposible no pensar en qué he hecho mal qué he dejado de hacer ¿no? y claro es que la vida es dura porque siempre hemos hecho cosas mal hay que partir de una base realista y es que es imposible educar a una persona perfectamente porque partimos de que somos limitados y con la mejor intención y con lo mejor tal y con esfuerzo aún así vamos a cometer errores y entonces como hay errores y ha pasado algo grave pues no sé si se tortura ¿no? entonces reflexión número uno si cualquiera de nuestros hijos floreciese en esta vida y antes de cumplir 25 yo hubiera cosechado un par de premios nobeles o tres pero es que además es una persona recta piadosa caritativa y bueno incluso ya está con olor de santidad ¿no? pues hombre ningún padre en su sano juicio diría mérito mío mérito mío lo he educado yo mérito mío todo el mérito es mío está claro que no hombre habrás puesto un granito de arena pero todo el mérito no es tuyo de ninguna manera del mismo modo ¿no? si ha habido pues un suicidio o algo de ese estilo no es toda tu culpa ni muchísimo menos que la libertad existe que los factores existen que eso nos escapa muchas cosas y luego como aquello que prácticamente todos conoceremos de Santa Teresa de Jesús ¿recordáis? que había saltado un un joven ¿no? de un puente al río ¿no? también comentábamos esto el otro día creo que hay un libro que se titula así ¿verdad? entre el puente y el río que en fin que toma esa anécdota de Santa Teresa de Jesús que pues había saltado uno y todos y ya preocupadísima por su salvación eterna ¿a cuántas personas les frena el suicidio su fe su sentido sobrenatural y su responsabilidad ante Dios pues a muchas afortunadamente en fin esta persona había saltado y había muerto y Santa Teresa estaba muy preocupada por por el destino eterno de su alma y y Dios le comunicó a Santa Teresa que Teresa tranquila entre ese puente y el río estaba yo y me lo encontré en ese trayecto así que tranquila ¿no? bueno confiar ¿no? en la misericordia de Dios e incluso incluso los que logran llevar a cabo sus propósitos de suicidas muchas veces están en un estado de tal confusión mental que de luego eso de del como era del plena advertencia y perfecto consentimiento pues parece que está muy lejos ¿no? de un punto de vista subjetivo el que se pueda producir ¿no? así que oye esperanza en la misericordia de Dios ¿no? que es mucho más misericordia de eso que nosotros mismos y a veces es como que lo vemos como un Dios castigador ¿no? toda la caza en fin ya dicho Antonio muchas gracias ambos vamos a abrir un un turno de preguntas algo más breve de lo que habíamos pensado porque estamos son las ocho y media hemos empezado unos minutos más tarde os voy a pedir que los que queráis intervenir sé que lo habéis ido haciendo a lo largo que a lo largo de la sesión pero os voy a pedir que volváis a a levantar la mano los que tengáis interés en intervenir ¿vale? porque os daremos la la opción como si fueses moderadores de poder hablar entonces necesito que que esto que levantéis la mano ¿hay alguna pregunta? hay 19 manos levantadas Antonio si las ves las veo veo por ejemplo la última que es la de Juan pero el resto no puedo verlas Juan por ejemplo que sé que habías levantado la mano ¿quieres hacer alguna pregunta? Pablo ¿estás ahí? es que no está Pablo vale vale tenemos que ahora sí Pablo yo creo Yolanda que nosotros también le podríamos dar paso si no está Pablo sí que estoy sí que estoy vale vale pues Juan quería antes levantó la mano y también levantó la mano Eva Calderero esto rompe el hielo hay que animarse es la primera pregunta las demás vienen detrás Juan ya es presentador Juan quieres intervenir quieres preguntar me parece que está fallando algo técnicamente una cosa está fallando sí mira a ver mira a ver Eva Calderero pues veo que no de romper el hielo es lo difícil vale he visto las dificultades técnicas pienso que quizá lo más sensato sea Llega se ha marchado con lo cual ha dicho no quiero preguntar nos parece efectivamente vamos a cerrar aquí la sesión no sin antes dar las gracias a la Universidad de Villanueva daros las gracias personalmente también ah mira tenemos aquí entras entras en el límite o sea estás ahí adelante Francisco te vamos a te vamos a dar la opción de que seas moderador si me echas una mano Pablo por favor ya está Francisco ya puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta adelante Francisco adelante puedes abrir el micrófono en los iconitos que aparecen en la parte de abajo de la pantalla ahora se me oye perfectamente hola buenas tardes soy Francisco de Palma de Mallorca bienvenido muchas gracias tiene una pregunta en relación a los niños con altas capacidades tengo uno que está evaluado con ellas y en épocas de este estivales en épocas más ociosas en las que no tiene tanto tanta actividad pues tiene estas ideas bueno piensa mucho sobre el suicidio sobre la vida bueno pues sobre la vida eterna y está bueno pues siempre pensando constantemente en ello y eso le genera pues una ansiedad y unos momentos bastante complicados era para ver cómo se pueden afrontar como padres estas ideas de este chico tiene 12 años muchísimas gracias si te parece José Miguel yo le hablo un poco de las altas capacidades desde el punto de vista educativo y tú le das una visión un poco más clínica hay una de las características de los niños de altas capacidades es que es la disincronía entre la parte cognitiva y la parte emocional entonces a nivel cognitivo a nivel de razonamiento tienen una capacidad brillante algunos de ellos estoy generalizando luego habría que pensar en cada uno de los casos pero a nivel emocional es verdad que tienen menos capacidad tienen una dificultad clara para controlar para conocer esas emociones para para gestionarlas de manera adecuada respecto a su cognición yo mi consejo es que supongo que estará tratado a nivel a nivel cognitivo de retos cognitivos le estaréis dando todo tipo de solución a vuestro hijo pero a nivel emocional es importante que hagáis una intervención sobre todo si cuando tiene más tiempo se le ocurren estas cosas a nivel clínico no sé si José Miguel estás de acuerdo con esto o le puedes dar otras ideas sí bueno son cosas muy generales lógicamente sin conocerlo personalmente pues es general totalmente de acuerdo con lo que has dicho yo no diría tanto que carezcan de la capacidad de gestión emocional sino que carecen de gestión emocional comparada con su capacidad de pensamiento entonces se hacen preguntas y piensan bueno sobre los asuntos pues les falta les falta vida les falta capacidad de gestión de todo lo que significa eso entonces de manera sistemática les viene bien el alimentar su capacidad de pensamiento con conocimientos pues de verdad profundos no me has dicho si era un niño que tuviera fe que conociera a Jesucristo pero la tiene la tiene bueno pues eso es fundamental que la fomentamos la familia perdona claro pues que que estudie dicho así va a ser un poco raro ¿no? pero que estudie bien el catecismo que estudie bien filosofía que estudie bien teología que haya conversaciones profundas sobre el sentido de la vida sobre sobre la muerte porque son preguntas que todo hombre se hace es algún hombre que esté atontado por no sé por videojuegos ¿no? por decir algo así ¿no? pero en cuanto desconecte los videojuegos esas preguntas son propias de un ser pensante ¿no? y un ser pensante de 12 años pues claro se pregunta por el sentido de la vida y por la muerte ¿no? y por la falta de conexión con los que son digamos de su edad en cuanto a capacidad de pensamiento y les faltan interlocutores interlocutores entre sus amigos los amigos son como como seres que no que no piensan ¿no? desde el punto de vista se siente solo ¿no? aislado las capacidades como bien sabes es un concepto meramente estadístico ¿eh? o sea está en el centil 98 es decir el 98% de la población por debajo de él ya sea general ¿no? o a lo mejor en un área muy específica pero esas capacidades es un poco más general que aislado ¿no? entonces lo que dice es mucha conversación con adultos ¿no? y enseñarle a tener paciencia y a que los otros crezcan eso es muy importante ¿no? anticipar el futuro esto que te pasa ahora lo primero te va a pasar toda tu vida te va a pasar en el cole te va a pasar en la universidad te va a pasar en el trabajo te va a pasar una cierta desconexión ¿no? pero a la vez tienes que aprender a relacionarte con todos a aceptarlos como son y a disfrutar de ver cómo crecen y piensan y por otro lado aliméntate con personas mayores ¿no? me parece que eso es el tratamiento básico ¿no? si te he entendido bien es más bien un pensamiento en la muerte que en el suicidio pero a lo mejor me he ido por un lado que es lo que tú has dicho Francisco sí, sí él piensa en el concepto de suicidio no que lo vaya a ejecutar ni muchísimo menos pero simplemente el hecho de pensarlo le genera un malestar una ansiedad ¿vale? que a su vez pues eso efectivamente le genera malestar se encuentra triste pero no porque vaya a ejecutarlo simplemente porque es un pensamiento recurrente no sé si me ha explicado bien sí, sí, perfectamente ¿no? y eso tiene que ver también o puede tener que ver en algún otro lado con rasgos obsesivos ¿no? que pueden darse y si es un pensamiento recurrente que genera ansiedad pues también lo que hay que enseñarle como técnica clave en lo que se llama la detención del pensamiento hay que aprender a parar los pensamientos y así como como un ya una receta tremendamente concreta digo porque esto sea aplicable ya los pensamientos no se paran sin más diciendo no voy a pensar en esto así no se logran parar casi ninguno sino más bien es ocupando la cabeza con pensamientos que me impidan pensar en otras cosas por ejemplo básico contar lo más rápido que se pueda y sin cometer errores hacia atrás de 100 a 0 de 4 en 4 100 96 92 esto hay para personas que ya es un réptico en eso basta hay personas que a lo mejor a este niño le pasa que no le supone ningún esfuerzo pues habrá que dificultar un poquito esa cuenta atrás y por ejemplo pues a la vez que cuentas hacia atrás vas intercalando una serie creciente de Fibonacci es decir que 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 entonces 100, 1, 96, 1 y entonces todo eso satura lo que es la memoria de trabajo y a saturarla bloqueas todo pensamiento eso no es tan efectivo como otros métodos como es el método de golpe es un entrenamiento y no se puede explicar aquí en 30 segundos es decir que también eso forma parte de la vida aprender a parar los pensamientos angustiosos oye no tenemos respuestas para todo no tenemos respuestas para todas las preguntas el ministerio existe y forma parte de la madurez personal también aceptarlo muchas gracias muchas gracias a los tres también por las preguntas Francisco estamos en hora entonces si os parece vamos a cerrar aquí por cumplir con con la sesión pero en Coaba antes y os decía aquí un millón de gracias primero a la Universidad de Villanueva que está con su sede aquí en Madrid a vosotros dos a Carmen y a José Miguel profesores del Máster de Asesoramiento Educativo Familiar gracias por por esta sesión tan maravillosa donde se han se han avanzado preciosas pinceladas sobre cómo hacer una prevención una detección y cómo ayudar a las familias y a los niños a que tengan una vida mejor al fin y al cabo de verdad muchísimas gracias y esperamos que la Universidad de Villanueva pues siga con sesiones tan interesantes como estas que seguro que sí y vaya por delante muy agradecido gracias en nombre de todos gracias Antonio muy bien pues nada un saludo a cada uno que Gracias por ver el video.